El cierre de negocios y la reducción de empleos durante la pandemia por COVID-19 obligó a que más de 18.000 chiapanecos migraran a la informalidad laboral de 2020 a 2021. Hasta el último trimestre de 2021, Chiepa registró una población económicamente activa de 2.158.405 personas de 15 años y más, de los cuales 1.584.269, 73.4%, dijo trabajadoras en el sector de la informalidad, mientras que 932.431 personas indicó tener un trabajo asalariado. Mientras que en el cuarto trimestre de 2020, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señala que Chiapas alcanzó una población económicamente activa de 2.049.777 personas de 15 años y más, de los cuales 1.566.029 manifestó trabajar de manera informal, mientras que 930.533 599 señaló tener un trabajo asalariado. De esta manera, y comparando los resultados del cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2021, se expone que Chiapas registró una ampliación de su población económicamente activa de 108.628 personas. Eso traspasar de una población ocupada de 2.044.777 personas a una población ocupada de 2.158.405 personas. Por lo anterior, el Inegi refiere que durante el último año, 18.240 personas migraron al sector de la informalidad laboral, mientras que 1.832 se agregaron como trabajadores asalariados. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.